Vamos a hacer entonces unas hamburguesas con quinoa, con champiñones Las vamos a montar en un pan integral y van a ser ricas, contundentes Así que es una receta súper entretenida Y voy a partir picando los champiñones Pueden usar champiñones o algún hongo distinto Y van a quedar ricas iguales O pueden combinarlos también Entonces vamos a ir Picando en cuadritos Champiñones picaditos Y vamos a hacer lo mismo con un pimentón rojo, verde, amarillo, el que tengan A mí me gusta el rojo de sabor y además que me encanta la combinación de colores Que haya contraste, que se vea bonito Me acuerdo que es tan importante que la comida se vea bonita Así que vamos a picar el pimentón rojo Vamos a usar aceite de oliva para que nos quede sabroso con enjundia Vamos a ir poniendo las verduritas Para que se vayan salteando Que vayan tomando color Vamos a hacer entonces un hummus básico Súper simple Y básico lo digo porque a este mismo hummus ustedes pueden agregarle cilantro Pueden agregarle pimientos asados Pueden agregarle beterraga Pueden agregarle un poquitito de picante Queda exquisito Entonces, garbanzos cocidos Lo ideal es dejarlos remojando toda la noche Siempre las legumbres se remojan durante toda la noche Se bota el agua de remojo Que es súper importante Porque ahí quedan un montón de antinutrientes que no queremos Se limpian bien, se lavan y se ponen a cocer en agua caliente En olla a presión, en olla normal, como quieran Hasta que estén blanditos Yo voy a poner aquí dos tazas de garbanzos Vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva Unas dos o tres cucharadas grandes El hummus va a reemplazar las mayonesas Los ketchupitos de esas salsas que se le ponen habitualmente Pero además va a estar entregando muchísima proteína Además de sabor, textura, la cremosidad maravillosa que tiene el hummus Vamos a poner también limón, jugo de limón Esto es bien a gusto En general, esto es también jugoso Así que con uno o dos estamos perfectos Si les gusta harto el limón, le pueden poner un poquitito más también Yo voy a revisar mis verduritas Ya están soltando agua Quiero que me queden bonitas, al dente Pero no recocidas, para que no queden tan tan blandas Les voy a poner ahora un poco de sal El ingrediente secreto que tiene el hummus Es el tajine, que es una pasta de sésamo O una mantequilla de sésamo En el fondo es sésamo tostado Que se pone en una procesadora o en una juguera súper potente Y se procesa hasta que empiece a soltar sus aceites Es un poquitito el mismo proceso que se hace con la mantequilla de maní O con la mantequilla de almendras Pero con la semilla de sésamo Le vamos a poner una cucharada Grande Así que le voy a agregar un poquitito más Una cucharada y media Pero es bien a gusto Si no tienen tajine Pueden reemplazarlo, por ejemplo, por una cucharadita de sésamo Y si no tienen ni sésamo ni tajine No se lo ponen y les va a quedar igual de rico Ahora molemos Voy a tener un poquito de agua cerca Porque seguramente voy a ir necesitando ayudar Para que se vaya emulsionando Vamos moviendo El hummus lo pueden hacer en juguera Lo pueden hacer con una de estas batidoras de mano Pueden hacerlo en una procesadora Listo La gracia es que nos quede una textura como esta Bien cremosa Yo no le puse tanto, tanto líquido Porque no la quiero tan líquida Porque finalmente es para armar los sándwiches Así que necesito que tenga cuerpo Pero así les va a quedar el hummus Es una maravilla Nos vamos ahora a armar las hamburguesas Antes voy a tomar un poquito de agua Que no he tomado toda la mañana No se olviden que en esta época Hay que tener agua a la vista Porque como no hace calor A uno se le olvida tomar Así que siempre agüita cerca Vamos a armar las hamburguesas Tengo aquí Mis pimentones y champiñones maravillosos Salteados Doraditos Miren ese jugo rico Por otro lado tengo una quinoa Que ya la tengo cocida Y está tibia Ya se enfrío Casi fría Vamos a poner aproximadamente Dos tazas de quinoa No tiene que ser tan exacto Aquí yo les voy a mostrar en el fondo Cuál es la textura que tenemos que lograr Para poder armar las hamburguesas Le voy a poner un poquito de sal Porque al agua de cocción de la quinoa Le puse muy muy poquitito Tengo aquí la quinoa con las verduras Y vamos a agregar huevo Yo quiero que además este plato Tenga harta proteína Que sea saciador Así que vamos a incorporar un huevo En el caso de que no quisieran usar huevo O quisieran hacer una versión vegana O alguien que no pueda comer huevo Simplemente lo pueden omitir Porque la verdad es que Con el poquitito de harina integral Que le vamos a poner Más la textura de la quinoa Va a agarrar igual Y no les va a costar hacer las hamburguesas Yo se la voy a poner principalmente Porque quiero incrementar las proteínas Y vamos a agregar Como les decía recién Un poquitito de harina integral Puede ser harina integral de trigo Puede ser harina de arroz Puede ser harina de quinoa Harina de garbanzos La que puedan usar La que tengan permitida La que tengan cerca Vamos a poner unas dos o tres cucharadas Pueden ser incluso harinas de frutos secos Que queda muy muy rico el sabor De harina de almendras O de nueces Esto es simplemente porque La quinoa tiende un poquitito Como a desveranarse Cuando uno hace hamburguesas Entonces necesitamos poner algo Que nos ayude A aglutinar Y hacerlas un poquitito más compactas Y nos va a quedar Así la textura Bien húmeda Voy a meter las manos Estas se nos van a ir armando Cuando ya las pongamos en el sartén No nos van a quedar Unas hamburguesas Súper súper ordenaditas Como otras que hemos hecho De borotos negros Que es más fácil de manipular Estas se van a compactar Porque tienen huevos Sobre todo cuando las cocinemos En el sartén Y para cocinarlas Vamos a calentar Un sartén Vamos a haciéndolas así Y las voy a ir poniendo aquí Con un poquito de aceite de oliva Nos vamos entonces A armar las hamburguesas Miren como quedaron Preciosas La quinoa doradita Se notan los pimentones Los champiñones Me encantan Entonces vamos a usar un pan Yo voy a usar pan integral de molde Pueden usar el pan que ustedes quieran Y primero vamos a poner Una capa de tomate Un poquito de sal Vamos a poner después Una hamburguesa Voy a poner después Una buena cucharada de hummus Harto hummus Que le dé cremosidad Y humedad A este pancito Y encima voy a poner Un poquito de pan Voy a poner un poquito de pan Voy a poner unos pepinillos Que me fascinan Pueden ser de estos dill Que son más dulces O los que son en vinagre Hay unos de fabricación artesanal Ahora en el mercado Que son muy muy ricos también Vamos a cerrar Vamos a cerrar Y miren como queda por dentro Rico Contundente Enjundioso Estoy segura que a mis amigos De la compañía de bomberos Le va a encantar Yo no voy a armar todas las hamburguesas Porque tienen que estar fresquitas Así que ahí vamos a ver Como da Como la reology Como la re hoja Y ya se encuentran …